Les rogamos que se le presenten sus mujeres y las caras de sus donantes. Recuerden que se puede relajar en ningún tipo de trabajo. Muchas gracias. 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 Buenas tardes. Bueno. Tampoco nos vamos a hacer derogar mucho para tocar una propina. Lo primero, muchas gracias por estar aquí. Para todas las grandes ocupaciones del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, y para mí en particular, es una enorme alegría volver a estar arriba en el escenario, sobre todo acompañado de estos maravillosos músicos, como habéis podido ver. Gracias. Dando la sensación de que poco a poco, después de estos dos cursos, digamos que un cuanto difíciles que hemos tenido, parece que vamos volviendo algo a la normalidad. Nunca va a ser la misma normalidad porque hay mucha gente que no está con nosotros. Seguramente muchos de nosotros tenemos gente cercana que se ha quedado atrás. Pero realmente cualquier homenaje que se les haga se me hace poco. Pero yo lo que quiero transmitir hoy es alegría. La alegría del reencuentro. Del reencuentro con la música, del reencuentro con el público, del reencuentro con la escena, del reencuentro entre nosotros, que también nos hacía falta. Y por eso vamos a terminar, como viene siendo habitual, por lo menos en mis conciertos, terminamos con un paso doble para rendir homenaje a ese género de música para la banda. Un paso doble del maestro José Rafael Pascual Vilaplana se llama Encuentros. Para mí tiene un mensaje. Es ese nuevo reencuentro. Y lo único que les puedo decir es que se cuiden mucho y que vivan sin miedo. Gracias. 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 Gracias.